El último corto que vamos a proyectar hoy es Juliana de Jana Herreros y tenemos aquí a Jana Herreros y a Celica Cojal Hola, buenas noches Buenas noches Qué alegría Me da mucha alegría estar aquí porque normalmente no puedo ir a los... Es verdad, siempre me dejas sola en medio de... Pues le doy las gracias primero a Jana que me ha dado la oportunidad me ha dado este papel tan precioso de la abuelita Juliana que es una película, bueno, espero que os guste ya lo veréis, hay abuelas como Juliana y hay nietas como ella y bueno, muchas gracias por haber venido que os guste eso, que os quiero Y yo quería agradecer a José Luis que siempre hace cosas muy bonitas y siempre está haciendo lo que te gusta y me encanta que seas así y que hagas estas cosas y que vengáis todo el mundo a verlo ¡Hala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!